¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Phoenix Black, aquí Nito Zuro, en Assassin's Creed... Estamos en el juego de Fall Guys, al parecer ya salió gratis justamente el día de hoy, bueno, no sé si lo están viendo el mismo día, pero bueno. Salió, salió justamente ya gratis, se supone que para la mayoría de plataformas, en teoría hay crossplay, no lo sé, voy a tener que probarlo más tarde. Pero ya lo veremos, igual en la noche voy a jugar con más amigos y a ver si subo otros capítulos, otras partidas después de esto. Hace mucho que no juego el juego, pero bueno, es sencillo, espero, no sé qué tanto hayan cambiado, hay cosas que creo que cambiaron, supongo que hay más circuitos. Pero vamos viendo, compré el pase que te trae aquí como personaje principal a Ezio y creo que al final te trae a Mecagonzina o algo así. Pero bueno, ahora, ¿ok? Los controles siguen igual, seguimos saltando con el mismo botón, nos aventamos igual con X. Esto siempre me encantaba, somos aquí moritos de gelatina, esto no sé, hay algo con estos moritos que es como de ternura, ¿saben? No sé, por lo menos eso me transmite a mí. Pero mira, mira, espérate, espérate, déjame subirme, déjame, no, no te caes, no te caes. Claro, claro, pues sí, pues es que están empicadas estas cosas, ¿cómo no me voy a caer? Ni se enderezan. Mira, no se enderezan, a ver, vamos a ver, a ver, si se enderezan, no, 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 espérate, se resbalan. Miren, esta ya se quedó aquí. Ya la atascaron. Ahora, ¿qué se supone que voy a hacer, eh? Quedarme leviendo. A ver, me regreso, no, espérate, no, no te regreso, no, ya, no, ya valió. Bien, a ver, de nuevo, de nuevo, bueno, por lo menos aparecía el otro lado. Bien, a ver, vamos a ver si podemos pasar al siguiente nivel porque aquí ya está medio complicado. O sea, es la primera partida que hago, eh, supongo que, no sé si lo mencioné, no he jugado otra más, no sé si la gane, pero es la primera, la primera, o sea, por lo menos en la modalidad gratuita de este juego. Ya hace años que no lo jugaba, así que, ¿por qué no? Dejé, vamos a traer algo, ¿no? Ahorita no sé, está curioso porque en teoría lo está distribuyendo Epic, entonces, o sea, los mimos de Fortnite. Entonces, no sé, está interesante, por lo menos eso, que también lo pongan como gratuito. O sea, Epic ya está distribuyendo un montón de juegos, no sé si hayan comprado como tal el juego, pero según yo lo está distribuyendo. Y al igual que Rocket League, me parece, entonces, pues, está interesante eso. Aquí ya no sé por dónde pasarme, porque mira nada más, esto no baja. Bájate, mugre. Chale, ya se va para el otro lado. Mira, un tomate. A ver, a ver si esto baja, no baja. Por cierto, si me siguen escuchando raro, estoy todavía medio congestionado y así. Pero no pasa nada, estamos bien. Nada más que esto no baja. Ya, ya bajó, ya bajó. Por fin. Cinco años esperando que esto baje. Bien, a ver, aquí sal... No, no, no saltes, no saltes. No, no, ahí se cae, ahí se cae. Para el otro lado, pero por favor. ¡Vámonos! ¡Uy! Ahora sí. Como quiera, todavía faltaban unos. Todavía faltaban. Sí la hacemos, sí la hacemos. No pasa nada. Claro que sí. Mira, ahí va una naranja. Ahí va una pastilla. Parece un pastillita, sí es cierto, ahora que lo pienso. Son como jelly beans, ¿no? Se supone que son como estas gomitas. En plan frijolitos así de gomita. Pero está interesante. ¡Ah, un primer logro! Mira nada más, qué bien. Vamos a ver cuántos se caen. ¡Órale! Sáquense todos, sáquense. Ya quedan 42. Bien, pues todavía está... ¡Dura la competencia! Todavía va a faltar un montón. Mira nada más. No sé si entonces ya todos tengan aquí... Si compraron antes el juego a través de Epic. Supongo que entonces se les queda todo lo que compraron o algo así. Yo lo compré por Steam, me parece. Entonces, pues no tengo nada de lo que compré. O no sé. No sé si se pueda transferir o algo. Pero bueno, pues no sé. Tal vez tenía que conectarla a Epic o algo por el estilo. No sé si se pueda. Lo mejor y sí. ¿Quién sabe? Tenía varias cosillas por ahí que... Supongo que ya se me perdieron. ¿Quién sabe? Pero bueno, no pasa nada. ¿Circuito de velocidad? Este no lo he jugado. No sé si sea nuevo de ahorita o ya estaba antes. Pero bueno, quién sabe. Vamos a jugarlo, vamos a ver. Por lo menos cuando yo lo jugué al principio del juego no existía. No, así que nunca lo he jugado. Es nuevo. Para mí es nuevo. Mira nada más cómo está Ezio aquí. Ahorita hacemos un salto de fe como al principio que venía cayendo. ¡Ahora! ¡Ay! Eso. Espérense. No se vayan sin mí. Espérense. ¿Y estas para qué son? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Me siento flash! ¡Me siento flash en Hawái! ¡Vámonos! ¡Ahorita golpea a alguien para sentirme todavía más flash en Hawái! Ok, no. Pero bueno, me vamos a saltar. ¡Eh! ¡No! ¡No! Ok, bien. Bien. Se puede. Esto nos mete turbo. Nos mete acá nitro. Esta cosa al parecer. Mira nada más voy bien reci... ¡Ay! Voy bien recio. Espérame, espérame. Esto no me va a dejar pasar. No, déjame pasar. A ver si me dejan. ¡Ay! Ya me estampé otra vez. Bien. A ver, vamos. ¡Vamos! ¡Así se puede! ¡A ver! ¡Mugre! ¡Dinosaurio ahí! ¡Ay! Ya me... Y pensé que ya me había rebasado. Pero no. Nada, nada. Mira nada más cómo llego. Mira nada más. Huelta completada. Bien. Ah, pensé que había una línea de meta o algo así. ¡Eh! Ya me la supe. Ya no voy a pegarme ahí con la misma piedra. Bueno, no era piedra. No me voy a volver a golpear ahí. ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Rápido! Ahorita yo voy bien recio, ¿eh? Yo ahorita... Ahorita yo ya no sé de razones. Miren, vámonos. Y alcanzo a pasar porque así soy. Paso bien rápido. ¡Vámonos! También por aquí. ¡Ay! Ok, esto no se olvide mucho. Bien, vamos. ¡Córrele, Esio! ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vamos a eliminar gente! ¡Vamos a hacer los S-Script! ¡Qué lindo! De hecho, no sé por qué eso me recuerda como... Han estado saliendo imágenes de que dicen... Como por ejemplo, las series, ¿no? De The Voice o así. Yo soy el The Voice, ¿no? ¿Se imaginan? Ahí siguen diciendo. Yo soy el S-Script o algo así. Sería interesante, la verdad. Pero bueno, mira ahí ya van saliendo. Mira, clasificamos sin darme cuenta, ¿eh? Facilito. Facilito. Oigan, de verdad, hace mucho que no lo jugaba. El juego hasta cierto punto está sencillo. Nada más que hay ocasiones en las que se complica la situación. Pero por lo menos llegamos al 20%, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Les digo, no sé si ganan esta partida. No me quiero hacer mucha ilusión, pero... Ahí vamos, ahí vamos. Para ser la primera creo que está bien. Está interesante, está interesante por lo menos. Con amigos debe ser más interesante. Ya lo jugaré, les digo, más de rato con mis compañeros. Si es que pueden. A ver si podemos traer alguna partida o algo así. A ver qué tal se pone, ¿no? Capaz si ni traigo nada, pero... Pero bueno, ya veremos. Ya veremos qué tal se pone aquí la situación. El gira-gira. ¿Este cuál era? ¿El que pasa en las barritas? Se ve diferente, ¿no? O sea, por lo menos eso ahorró, ¿eh? Como que va pasando, no sé. Órale. No, entonces es diferente. A ver, a ver cuál es. No me había tocado esto. Y menos con un ventilador en medio. Porque no pasa con el ventilador, ¿no? Que pasa algo volando. A ver, bien, bien, bien. A ver si se hace, si se hace. A ver qué se hace aquí. No, no, no. O sea, hay que saltarle. ¡No! ¿Qué dijeron? ¿Ya se fue el fénix? ¿Qué dijeron? ¿Otra vez? No, sí, ya. ¿Por qué no me he caído? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ok, ok. Vamos bien, vamos bien. O sea, esto está interesante. Ahí. ¡Oh! No importa cuántas veces me golpeen. Siempre me voy a levantar. ¡Ah! Siempre me voy. ¡Ah! ¿Ya clasifique? ¡Eh! ¡Fácil! ¡Sencillito! ¡Eh! Sencillito. Sinceramente no sé cómo le hice. No, no. Eso estuvo muy fácil, ¿no? Creo que muchos se cayeron, ¿no? Fue lo interesante. Clasificados 16. Ok, entonces ¿cuántos tienen que quedar? Creo que al final quedan 10 o 5, ¿no? No recuerdo cuántos quedan. Creo que quedan como 10. Pero ya veremos. Ya veremos. Ahí vamos. Ahí vamos todavía, ¿eh? ¿Cómo se juega? Evita las baldosas falsas y encuentra los caminos ocultos para llegar a la meta. Muy bien. Pues vamos a llegar a la meta. A ver, a ver. A la mismísima metamorfosis. A ver qué pasa. Ahorita las baldosas. Ah, bueno. A ver, ahorita las encuentro. Ahorita se las encuentro. A todas las baldosas. Estoy aquí al lado de un dinosaurio. Ah, hay un tucán por allá. Tucán de Tijuana. Bien. A ver, a ver, a ver. Primero que se pasen todos. Aquí no sé si reapareces. ¿Reapareces? O sea, vuelves a salir, ¿no? Sí, creo que vuelves a salir. Porque, no sé. Dije, a lo mejor a la primera que agarre una mal ya se acabó, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Pero a ver, ¿por aquí? Aquí allá van el caminito. El caminito de la escuela. Luego por acá. Ah, ese ya se cayó. Bien. A ver, y luego, luego. Ah, esa es falsa. Entonces, por acá. Ok, vibran las que son falsas. A ver, ahí va, eh. Ah, ninguna de estas era falsa. Esta vibra. No, eh, eh. Ya pasamos, ya pasamos, eh. Les estoy abriendo camino. Les estoy abriendo el camino que lleva Belén. Que baja del valle y que la nieve cubrió. Claro que sí. Ah, por acá. Ah, y luego es más para acá. Este no se ve que vibre. A ver. ¿Cuál será aquí? ¿El de acá? No. No es cierto. No vibró. No sabía que vibrara. A ver, no pasa nada. El de allá no me lo sé. Creo que es igual. Pero yo me había venido por aquí. Así que mejor vámonos. Igual por esta parte. Aquí siguiendo al Tucán de Tijuana. A ver, Tucán. Vámonos. Pero no para Tijuana. Mejor vámonos para la meta. A ver, por aquí vamos bien. Por aquí vamos bien. Y de aquí. Ok, ese es falso. Hacia enfrente. Este no se ve que tiemble. Bien. Este. Ok. Se cae ese. Entonces. Vámonos. Pero es todavía clasificatorio, ¿no? Chale. De haber ganado esta yo hubiera ganado. Llegué primero. Para que no digan. Ahí les puse el camino. Para que todos pasaran. Les abrí la vereda. Creo que así se dice, ¿no? Les abrí el camino. Ese se va a caer, ¿no? Yo vi que se cayó. O que no llegó más bien. Ah, sí. Ya se cayó. Adiós. Mi monillo bien burlón. Adiós. Nos vemos. Me voy a caer en la siguiente. No sé. Creo que ya la siguiente es la última. Pero siento que me voy a caer. Algo me lo dice. Algo me dice que no sé si gane. La verdad. Pero quién sabe. Igual y sí. Igual y no. A ver cuál toca. ¿Cuál toca? A ver quién me toca. Bueno, a mí nadie me toca. Porque soy un joven decente, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ah, rodando y hundido. ¿Cómo se juega muerto entre los anillos giratorios para no caer en el fango? Pues bueno. Vamos a movernos. Esto creo que ya está. Esto. ¿Estos son anillos? Esto es como un óvalo. ¿Pero quién son? No sé qué tan profundo este es. Bien, a ver. Vamos, socio. No me defraudes ahora. Vamos, vamos. A ver, este va lento. Este va tranquilo. Va tranquilón. Bien, nos pasamos así para el otro lado. Espérame porque me voy a caer. Espérate, espérate. Vamos por este lado. Vamos por aquí. Ah, es que aquí chocas con los monillos. Sí, es cierto. Hay físicas de eso también. No he agarrado a nadie y nadie me ha agarrado. Eso está interesante. Todavía la gente no anda tan tóxica. No andan tan mala onda. Todavía han de ser nuevos, ¿no? Porque ya los que traen maña te andan agarrando, te avientan. Pero quién sabe. A ver, espérame, espérame, espérame. Vámonos. Yo digo que sí llego. Yo digo que sí llego, ¿no? Igual y ahorita... Estos mugres monos. Igual y ahorita sí, sí me mantengo al final. No lo sé. Quedan nomás cuatro monillos. No se caen. Caíganse, caíganse. No se caen. A ver si se cae alguno. Es en serio que no se van a caer. Ah, mira este. Me andan empujando. ¿Qué? Que no. Es que les digo que hay físicas. Te andas golpeando. Bien, vamos. Como nadie se ha caído. Como nadie se ha caído. Bien. A ver, espérame. De regreso. De regreso. No, no. Pero no se agarró. Pero no se agarró. Me estaba agarrando. Supongo que nada más funciona con personajes. Me lleva. A ver, ¿quién gana? Vamos a ver ese. Mira, mira. Se avienta. Se agarra. No, ya se agarró. También le pasó lo mismo que a mí. Queda aquí la lucha entre esos dos monillos. ¿Quién será? ¿La pastillita de fresa o la de naranja? ¿Cuál ganará? ¿Es cierto? ¿También aparecen tic-tacs? Ahora que lo pienso. Estaría chido que hicieran promoción aquí de eso, ¿no? Ya aparecen. Comete unas tic-tacs. Y gana. ¿No? O sea, no sé. Si es que conocen las pastillitas esas. Son unas pastillitas de menta y así. Las tomas. Saben la mente. Pero bueno, a ver. Mira, mira. Nada más. Están haciendo payasos. Ya que se caiga uno. Bueno, ya se cayó uno. ¿Cuál fue? Ah, se cayó el rojo. Chale, yo le digo al rojo. Ganó la naranja. Ganó este. Ganó el Jim Ryan. Ah, que no. No sabe quién era. Jim Brown, o sea, algo así. Pero bien. Bueno, no estuvo mal. Para no haberlo jugado tanto tiempo. Ser la primera después de mucho. Una buena partidita. Mostrando que el juego ya está disponible en Xbox. Que es donde yo lo estoy jugando. Free to play totalmente. No hace falta gold ni nada para jugar en línea. Entonces, pues ya está súper divertido. O por lo menos jugar con amigos o así. Es algo que le va a dar más vida a este juego. Así que bueno. Vamos a ver qué más tenemos. Pues ya tenemos aquí el personaje. Yo creo que hasta aquí voy dejando esto. Ya después voy trayendo más cosas. Tenemos la tienda, pero hay muchas cosas. Esto está muy caro a mi parecer. O sea, creo que está más caro que en Fortnite. Pero bueno. Pues ya vamos a dejarlo así. Esto está bien caro aquí. Esto está bien. Esto es dinero aquí. ¿Por qué no costaba 50 pesos o algo así? En fin. Muchísimas gracias si lo están viendo. Hacen un like. Comparten. Nos suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que pues. Hasta la próxima. Te lo agradecería. 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 Gracias.